... ...que todos y cada uno de los ponentes que han... ...es tiempo de silencio, palabra del magistrado presidente... ...de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena... ...que se ha desplazado a Ceuta para participar... ...en las jornadas jurídicas. No ha habido declaraciones a los medios de comunicación... ...pero sí que ha ofrecido una conferencia... ...sobre el presente y futuro del proceso penal. A Marchena, juez del proceso, se le ha definido hoy... ...con la mejor etiqueta, la de independiente. Lo ha hecho el abogado Francisco Baena Bocanegra... ...encargado de su presentación ante una sala abarrotada... ...para escuchar esta conferencia. En la retina de los españoles está la figura de ese juez... ...empático con el público, que en el transcurso... ...de una de las vistas más seguidas en toda España... ...terminó siendo en parte protagonista de la misma... ...por sus comentarios, su control y el deber... ...de manejar un juicio marcado por esos riesgos externos... ...por esa pretendida politización de muchos... ...o por la presión mediática. Hijo del legionario, Marchena pisa Ceuta... ...para ofrecer una conferencia... ...en el marco de unas jornadas jurídicas... ...asentadas ya desde hace años en nuestra ciudad. Unas jornadas que se han convertido... ...en un auténtico referente... ...y no sólo para los profesionales del derecho... ...sino también para los propios ciudadanos. ...para la Secretaría Técnica... ...que es un órgano, como todos sabemos... ...especialmente... ...especialmente... Gracias.